listo maje no fíjate porque le podemos ganar a brasil entonces hoy no hicimos pupu contra el bielo ruso no maje no se hicieron aguantar el partido ese fondo ceros el numero 6 mano no es por hablar mierda pero si si y que se jodio batry fue una cagada tambien ese hijo puta del 6 ese hijo puta del 6 y porque el dejampo el pase de gol a batres en el cuarto si lo que te quiero decir es que le hubiera salido el gol que hizo la chilena bien vertido puta si me mierda maje pero la selecta jugo bastante bien mira no supo aguantar la diferencia pero tuvo suerte para llegar a los penales por el portero maje ese cerote de leche ancor nos hizo mierda ancor se llamaba no la vamos a putear leche ancor jajaja maje pero como la marca de dulces ya la van a mandar latin este la maya transmiti maje porpa esa esta ensayada si bueno ya esta y dale se tala soltala latin pero ya te recompusiste en el de ayer latin es este gorro la maje Transmit, transmite, porfa, magia Ah, pero el... Pero si pone el contención del lateral Va a ser todo lento Nos metemos hasta la primera vez No, 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 no No, no Si, no, no Si no, no Si, si no, no No, no Buena Ok Dale que la opito falta Pero es que se quedo parado El hijo puta Para eso te llevamos un bot dale como yo gritario mi amor mirame naa vamos una guiada Ejale el lateral que queda atrás poco al centro Es que me dio gran lag amarillo Ay hijo de puta Bueno, que no Allá arriba A ver, putreme a mi A chave, que el pase salió bien Gol No, mano, vamos Es algo gracioso la historia Porque me puse a desalucha mucho Porque te gusta la colocha No Porque le agarra la vid Vaya todo lo cual La meta solo Porque dile Más de tanto mierda Puta que raro se frenó ese man No podía existir ¿Puedes apoyar un poquito al lateral derecho? Acuérdate que es el bote Sí, sí, por eso No, falta Este y esta viejo 0 No, no pegues mucho más No, no pegues mucho más Aquí, cuéntanos No, cuéntanos Marías, por favor No Uy, qué buena barbida Banda, 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 banda Banda Ojo, ojo Estamos ahí arriba Para el lugar, loco No nos desesperemos No juguemos alocados nosotros Uy, también me marcan bien rápido Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Víjame, mirá Víjame, mirá Víjame, hijo de coto Voy a bajar Que ya quedó chulón Bueno, feña Víjame, mirá ¿Qué? 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 No lo hemos visto La pedí con X No sé qué le ha pasado Tan mal Una huevo Ah, nueve Ah, nueve ¿Puede? ¡Puede! Buena cabrón Ah que bien te la leyó el Buena cabrón Buena man Por lo menos me he ordenado Me voy a agarrar un filón Viste para arriba Viste para arriba Puta Buena La maya Buena Tato Ojo, ojo con la Tato Ojo atrás, ojo atrás, ojo atrás Buena Mandana Tato, Tato, Tato Tato, Tato, Tato Voy fumado en medio Ay Puta Tato 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 Me barrieron las pastas, nada bien. Uy, pipita calucha. Pipita calucha. Hijo de puta del pico. Pero lo querés devolver, bueno. Era tu gol. Eriksen. Cerote mierda. Eriksen dice el culo. Para allá. Banda nomás. Bindes. Es que ponía vida de central si quieren que nos sempen 5. Yo no hay fe de eso, ma, es cierto. Bindes mete 5 goles. No hay que cometer ese error de nuevo. Son errores así de dedos, ma. Jueganle, es cierto, si estaba entendiendo. Eriksen dice que ayer jugó como que se puso la camisa de Messi. Baje, pero no recordes que es verdad que Vides está jugando aquí, ma. Por favor, no le recordes. Jueganle, es que se puso una posición de Kenny y le pasó las almas. Puta, que bala te dejé ir, ma. Toquemos de primera ahí. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Corre, que le. Entendiendo. Corre, que le. No, 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 no. Oh, oh, que es que se nos van a venir. Barrase, cabalos, puta. Qué mierda, pero igual. Pato. De nada, papi. Allá va a entrar el cojo, eh. De regre, de regre. Lo voy a dar. Lo voy a dar, si me cae. No, no me cae a mí. Apapá, apapá. Baviti Bueno, bueno Ojo al medio, ojo al medio Tato, tato, 007 Tato Tato, Tato, 007 Voy a pasar, voy a pasar Le mandalo a la orilla Va Viti, va Viti ¡Ah! Bueno, man Bueno, man Ay, me quemé Hey, Kenneth y ese Joseph que anda jugando en el otro equipo No es el que juega con nosotros en Nicaragua No es el, man De que No, no es el, man De aquel es Joseph Joseph Luna Como está Tato, 007 HN El de aquí abajo Lo está pidiendo, man Puta, que pasa Puta, que pasa Tato, pudo barrer No, a mi me lo grabaron Upside Jajaja Jajaja Pero que ganas de barrer se me dieron ahí, man Uy, por puta Va a agachar gol Controla Que es bueno, man Tato, que es bueno, man Jaja, me deje ese pollo de solo Jajaja, calla Rav Jajaja Ve, mejor en medio Puta, pensé que le iba a dar de primera, papi eh los mcd se esta bañando mucho el que la pierda la recupera y voy para abajo puta golazo huela si corre me voy a tostar asi que suba un mcd ahorita en estas jugadas huela hagalo lastimo le gano el cuervo dale dale aqui se va cubriendo que eres no corriste mcd no llegue mcd abajo va para el lugar para el lugar que raro puta de golazo estaba pesando al arco pero por poquito si tia huevo esa mia el nombre esta buena maje te imagino me gana abrite abrite vitti para que te pueda dar el pase maje que pase mi amor no puede ser maje no sirvo sii maje jajajaja puta que salado soy maje no se me quiere dar el gol chiver no se me quiere dar el pase tengo que agarrar un pase el mejor deber de dar el cuadrado de nuevo toma que la pula atras 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 aqui en la erila esta lloviendo puta que si en texas si maje Puta en Texas, en Texas casi ni llueve Puta que no, man, ahí caen sapos igual que en El Salvador Ah, pero hasta había leído que tenían como sequía, por agua, man, que no había llovido Dame esa mierda Puta, soy a Paco, man Era él, él, vino Hola ¿Quién es? Vuela, hacelo No, me hice Pupu Me hice Pupu Ay, andamos tostados, huevo Volváramos tres goles más Man, con Messi, Futi, en el ángulo hubiera entrado, hue Sí, a huevo Llegaste Pero en el veneno que vino allí, huevo Sí, a huevo Mucha tiza Buena, Moncho Buena, Moncho Buena, Moncho Corro, man Hola, abrite, abrite, abrite el rojo Puta, Viti, estás dejando solo aquí abajo, mire, está pelado Métala, métala, cabrón Ah, sí Este, Amilcar No se te va a olvidar tomar los datos de... De todo, y... Porfa Ya estuvo, huevo Sí De box Clasificamos entonces Toto, más gracias tiene Sí No, hombre, todavía no, más así empezando la segunda vuelta, va A la puta Uff, pero que si no les pongo miedo, nini Es... Realeza Y también el partido que... Nos van a dar ahorita Que dijo Toto que... O sea que el otro cuota, todo Vamos a jugar, pero esa ya... No, no vamos a jugar Sí No hay monía aquí Peña, en Houston Lo que sale y no hay monía aquí